Alrededor del mundo, las culturas comparten desde hace siglos al personaje arquetípico del animal astuto. Animales que aparecen en incontables historias, distinguiéndose no por su fuerza o nobleza, sino por ser un bicho con calle, astuto y capaz de bailarse a cualquiera, con elaborados planes y una labia legendaria. ¿Cómo olvidar a Anansi, el dios araña de África y Afroamérica, capaz de salirse de cualquier enredo, enredando a cualquiera con su telaraña de mentiras? En China tenemos a Song Wukong, el dios mono que fue tan arratado que se volvió inmortal como cinco veces consecutivas y fue tan jachudo que se agarró a vergazos con el cielo entero. Incluso en Costa Rica tenemos a uno que no es un dios, pero que no se queda atrás en jachudes, nuestro querido tío conejo, que incluso le sirvió de sicario a dios. Y sin embargo, pocos animales han sido tan reconocidos a nivel mundial por su astucia como estos maestros de la inteligencia de calle. Hoy hablamos de los zorros. Los zorros son alrededor de 23 especies y subespecies de caninos que pertenecen al género vulpes. Etimológicamente vulpes puede venir o del proto-italico, volpi, zorra, o del proto-indo-europeo, hulpi, gato. Y honestamente, sí. Digo, yo le tiro full respeto a mi familia canina, pero estos compas andan como muy cerca de los gatos, y esas juntas la verdad no las apruebo. Y es que efectivamente, dentro de los caninos tenemos a los perros y lobos, que somos los primos exitosos que enorgullecemos a la familia. A los coyotes, que son el primo que cayó en la piedra. El tanuki, que es el primo geek otaku que hace cosplay. Y luego están los zorros, el primo del medio, al que nadie le puso atención ni le daban nada en los cumpleaños y por eso tuvo que jugársela solo. Y locos, los males al chile lo lograron. Y es que, pese a no ser tan organizados y poderosos como los lobos, ni tan buenos esclavistas de humanos como nosotros los perros, los zorros tienen algo a su favor. Y es que son más adaptables que adolescentes sin identidad queriendo caerle bien a los populares. Los compas no le hacen el feo a absolutamente nada. Y eso es lo que les permitió a estos compas estar básicamente en todo fucking mundo. América, no lo dude. Europa, al suave. Asia, me extraña mi tata. África, ¿usted cree que el calor del desierto y siglos de empobrecimiento sistemático postcolonialista los va a asustar? Hágame el favor. Y el ártico, mop, si no fuera por el oso polar, no habría mamífero más famoso allá que mi compa. Y a diferencia de los mapaches, que están en todo fucking lado porque el humano se pasó idiota y los llevó a todo fucking lado, los zorros ya estaban ahí. Al único lugar que no habían llegado era el polo sur porque ya dijeron a nadie y Australia, hasta que el humano se pasó idiota y ahora son plaga. Han sido tan exitosos en sus adaptaciones que se puede considerar a los bulpes como los depredadores más expandidos del mundo. Pero como cada chante requiere sus adaptaciones, veamos algunos de los tipos de zorros y cómo le hicieron para prometer en sus propias calles. Empecemos con el zorro Fennec, quien nos demuestra que se puede combinar ser un gran jachudo con ser absolutamente adorable. Y es que estos compas, pese a ser los zorros más chiquitillos, llegando a pesar como kilo y medio, estos bichos sin miedo al éxito decidieron achantarse en uno de los barrios más rudos del mundo, habitando en el desierto del Sahara. El compa tuvo que adaptarse a Hacha. Primero que nada, adaptó su pelaje para que fuera aislante, tanto del frío durante la noche como del calor extremo durante el día, teniendo pelo incluso en las patas que le sirven de gotitas. Y luego entendió que entre menos de él fuera, menos le pega el sol. Así que se volvió un enano y todos los puntos de crecimiento los invirtió en sus orejas. Efectivamente, estos compitas tienen orejas que miden la mitad de todo su cuerpo. Esto por un lado les ayuda a dispersar el calor, pero también les da un oído rajado, que les permite encontrar la poca vida que haya en el desierto para encargarse de que sea menos. Son tan sensibles que pueden oír incluso a un insecto arrastrándose bajo la tierra, para que aprendan de ellos y le bajen el volumen a esa fucking música que ponen los domingos en la mañana. Por último, para quien no sepa, en el desierto del Sahara lo único que hay menos que vida es agua. Así que esta leyenda se consiguió los riñones de última gama Full HD que le permiten ser el único depredador que no necesita agua. Sus riñones son tan ajacha que se hidrata de lo que come. Al compa lo hidrata la muerte. Del desierto nos vamos a los climas del norte. Solo hacemos una pequeña parada en el Tíbet para visitar al zorro tibetano y decirle, no, no señor, te reprendo en el nombre del señor. Usted es un mal diseño, caballero. Pésimo CGI. Eso es lo que sale cuando un carajillo que nunca vi un zorro intenta dibujarlo según lo que oyó en un cuento. En teoría, él es así porque vive en las montañas del Tíbet. Entonces creó un pelaje súper denso y ojos y orejas pequeñas para que la superficie sin pelo sea aún menor. Pero coma mierda, no había razón para verse así. Vean mis compas, los zorros árticos también viven con full pacheco y ellos se ven cool. Así que hablemos de hecho de estos zorros tan cool. Los zorros árticos viven por toda la zona norte. No importa si es América, Europa o Asia. Si está al norte, les promete. Y tal como el Fennec, estos más tuvieron que pegar toques especiales. Primero que nada, los compitas siguen los trenes de la moda y se cambian de ropa según la moda de verano o invierno. En verano, su pelaje es mucho más delgado y es de colores oscuros para camuflarse con rocas, árboles y tierra de la tundra nórdica. Pero en invierno, en invierno, papá, se hacen de ese pelaje 200% más denso, con doble capa y blanco blanco. Y déjenme decirles, un canino de pelo blanco, eso es elegancia. A eso le sumamos las legítimas, como tener patas y orejas cortas, además de su cola gruesa que le sirve de cobija cuando rulean y un toque final en sus patas. Estos compitas, igual que el Fennec, se hicieron de unas buenas pantuflas. Y además de eso, tienen una forma de regulación sanguínea en las patas que hace que la sangre de sus patas sea más fría, lo que les ayuda a no perder temperatura. Todo esto hace que estos compitas puedan estar a climas de hasta menos 70 grados al suave, puro yoga en la casa de acuario. Y ya adaptados al frío, los compas pueden dedicarse, pues, a buscar qué putas comer sin que se los coman. Porque la vara es ruda. Y ahí se empieza a ver la adaptabilidad e inteligencia del zorro. Porque estos bichos, cuando la vara está realmente terrible, suelen seguir a osos polares, a lo callello y sin pegar hueco para ver si pueden matizar unos buenos ogros. Pero no crean que solo se dedican al crimen del hurto. El asesinato también le llegan. Su presa favorita, los lemmings. Los lemmings en realidad son expertos en construir túneles de nieve. Y los zorros árticos son expertos primero en detectarlos con su oído privilegiado y luego en pegar los allanamientos más fucking estilizados de la historia. ¿Ves ese salto olímpico? Eso es smooth. Salir de ahí es medio aparatoso, pero el salto, el arco, 10 puntos, papá. Claramente, además de lemmings, los compitas comen cualquier otra cosa que puedan. Desde frutas hasta aves. Y aquí hay otra marca de inteligencia. Estos compas saben ahorrar. El maa no necesita ningún emprendedor de YouTube que le enseñe a manejar sus bienes para triunfar en la vida. Efectivamente, los compas tienen la costumbre, cuando hay bastante moncha, de hacerse una buena galeta que van enterrando. Porque los maas son puro Ned Stark, saben que Winter is coming. Esto requiere un planeamiento a futuro y una capacidad de retrasar el beneficio inmediato que son marcas de inteligencia que se ven en pocos animales y en aún menos humanos de menos de 30 años. Lo último que diremos de nuestros compas, los zorros árticos, es que tras de todo saben de bienes raíces. Efectivamente, estos bichos viven en guaridas que son fucking grandes. Algunos pueden llegar a tener 150 entradas y cientos de años. Los compitas ahí se van heredando el chante. Y no hacen peleas por la herencia, porque tras de todo son buenas familias. La hembra y el macho hacen una relación monógama y tienen hijos que los dos se ocupan de cuidar. Hay reportes también de grupos de hasta 8 hembras viviendo juntas, quizás queriendo replicar la experiencia de sororidad de universidades de las películas gringas. Así que damas y caballeros, estos son los zorros. Excepto por supuesto el OG zorro, la primera versión de la que todas las demás solo son un spin-off. Pero el zorro rojo es tan ajacha que el compa merece su propio video. Así que nos vemos la próxima semana para la segunda parte de los zorros. De momento, como siempre, full agradecido con los jóvenes legendarios. Como siempre, les recuerdo que los videos de fauna no son míos, y si quieren apoyar a los creadores, los créditos quedan en la descripción. Hoy les recomiendo el canal Textbook Travel con su video All 22 Species of Foxes, Organized by Continent. Recuerden pegar las legendarias, como comentar, suscribirse, dar like, hacerse miembro del canal, compartir y recordar que el concilio de Nicea fue solo uno de muchos movimientos para editar la Biblia, por lo que sería falaz pensar que sean textos libres del deseo y corrupción humana. Yo fui Perrillo y ustedes, los compas de la Tierra. Bueno, ¡me fui!